Aquí viene señores y señores, seguimos recatando de ellas anoche, abriendo caminos, abriendo paradas, luces rujos desde Julián de Guerrero y Jó, vengan a la jugada, vamos a ver muchachos, ¡Echale una mano! ¡Echale una mano, sí señor de veras! Impresionante la dorada, impresionante el caramelo. ¡Órale! ¡Ahí está señoras y señores de veras! Buena jugada, buen toro, pasen de necio al centro de rueda muchachos de veras. Ahora no se aventó nada más un solo corrazo el toro si no se aventó.